Música Lo que más me gusta de mi afición es que en las buenas y en las malas siempre están con nosotros, nos apoyan y eso a mi me pone muy bien, me pone feliz y creo que es una afición muy leal Las ganas, las ganas que ponen en cada partido, cómo nos alientan, cómo nos gritan siempre es una de las aficiones más lindas que hay en el fútbol mexicano Lo que más me gusta de la afición de mi club es que todos los partidos están apoyándonos en los 90 minutos Lo que más me gusta de la afición de Monterrey es cómo vive en el fútbol y la pasión con la que lo vive que siempre está alentando independientemente de cómo vaya el equipo, en la situación en la que esté, siempre está ahí con nosotros Lo que más me gusta de la afición de Pumas es que apoya incondicionalmente, ya sea de local o de visita, siempre hay mucha gente que te está apoyando, que te hace sentir esa pasión por el equipo y te lo transmite Lo que más me gusta de la afición de mi club es cuando se oye el grito de Chivas en cualquier estadio de la República Mexicana Para mí la afición americanista es la mejor, es una afición que está en las vuelas y en las malas, es incondicional y ser aficionado americanista no tiene medias tintas, o eres o no eres que viene cantando con todas sus fuerzas y donde vaya su equipo ahí estará Siente, siente, siente la pasión Música 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 ¡Gracias!